Nuestro Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos por este tiempo que podemos tener compañerismo alrededor de la Palabra de Dios en la presencia de Dios. Estamos tan agradecidos de que tú estás con nosotros esta mañana para ayudarnos y para bendecirnos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, para que nuestras lámparas puedan ser llenas de aceite y arregladas y ardiendo, para que tú nos uses ahora para honrar tu gran nombre, porque lo pedimos en el nombre del amado Hijo de Dios Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Acababa de entrar cuando hice mensaje, ser dado. Así que yo estoy, es verdad que necesitamos mantener nuestras lámparas llenas, mantener nuestras... Ustedes saben cuando la... Ahora, mientras arden, uno no puede seguir con lo que ha hecho ahora, ¿ven? Porque el fuego, al quemar, el aceite forma carbón. Así que por esa razón, que al arreglarlas, tengan sus lámparas arregladas por causa del carbón en la parte superior de la... de la mecha. Muchos de ustedes, como de mi edad, cuando solíamos usar la... la lámpara de queroseno, ¿ven? Ellas se le... se le... se le formaba carbón en la parte superior, en donde ardía, y por lo tanto, interfería con la luz. Así que ustedes deben mantener todo el carbón despabilado, y para que podamos seguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Miren, es una... es una gran mañana hermosa afuera y adentro, ya que se acerca la temporada de la Pascua. Y... y ya estamos llegando al último sello esta noche, si es la voluntad del Señor. Y es un sello muy... muy... muy misterioso, porque ni siquiera es... ni siquiera es mencionado en las Escrituras, en ninguna parte no hay símbolos, nada de que echa hermano. Tiene que venir directamente del cielo. Y es... es como una... una hora de tensión para mí, lo ha sido toda la semana. Hoy, este es mi... será mi octavo día en un cuarto. Y me fijé aquí que muchas en estas peticiones, como que tuvo que seleccionarlas. Había muchas que se trataban de entrevistas. Y a mí... a mí me gusta eso. Me gustaría conceder... conceder eso ahora, ¿ven? Pero yo... yo no puedo en este momento, porque ustedes entienden que la... la totalidad de lo que estamos tratando de hacer ahora es encontrar la revelación de la voluntad del Señor. ¿Ven ustedes? Luego, cuando tenemos la entrevista, entonces lo aparte y lo lleva uno a otro lado a algo diferente. ¿Ven? Y entonces... y como en oración por los enfermos, eso es completamente diferente. Ustedes... son visiones y cosas. Uno estudia de una manera diferente y uno... uno es ungido de una manera diferente. Es como dice la Biblia allí. Un árbol es plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes de aguas. ¿Ven? La misma agua, pero hay una salida de agua que sale en esta dirección, en esta dirección. Y en esta dirección. Depende de la salida de agua. Es el mismo espíritu. Pablo, en primera de Corintios 12, hizo la misma cosa. Habló acerca de que hay muchos dones, pero el espíritu es el mismo. Así que ven ustedes, si están obrando, como con una cosa. Luego tiene que ser cambiado para entrar en esta otra cosa aquí. Ustedes saben lo que quiero decir. Uno, uno sigue estudiando en esa línea. Uno hace que la gente... y ahora sus corazones están todos enfocados en... ¿Qué son estos sellos? Su atención. ¿Qué es eso? Noche tras noche, cuando vengo aquí, hay tanta tensión. Al grado que tengo que hablar acerca de algo más. Solo como para... para calmarla. ¿Ven ustedes? Y entonces, hasta que el Espíritu Santo abre el sello. Y entonces, entonces tengo que... cada noche de esa manera. Entonces, cuando cambiamos de eso a la sanidad y algo, ven ustedes, la gente está toda enfocada en esa sola cosa. Uno casi no lo puede volver a cambiar a lo otro inmediatamente. Y entonces, también, sabiendo que entre ustedes mismos cosas están sucediendo. ¿Ven? Que yo... yo solo... yo... yo sé. Yo sé que ustedes... ustedes no lo captan. ¿Ven? Simplemente estoy seguro que ustedes no lo captan. ¿Ven? Y ustedes dicen, hermano Brana, esa es una cosa áspera para que usted diga eso. Yo sé que lo es. Pero miren, solo permítanme decir esto ahora. Supongo que estas son solo cintas para nosotros y demás. Pero permítanme decir esto. ¿Ven? Que ustedes... ustedes no... ustedes no lo están captando. ¿Ven? Y ustedes no lo deben captar. Así que no traten de interpretar nada. ¿Ven? No traten de poner su interpretación a ello. Ustedes solo... ustedes solo se alejan más. Solo tomen mi consejo. Si me creen ahora. Si Dios me ha... ha concedido hallar favor delante de ustedes. Y ustedes saben que esas revelaciones y cosas... yo... yo he estado aquí con ustedes por mucho tiempo. ¿Ven? Y siempre ha estado correcto. Y ahora, para probarlo doblemente que está correcto, se conecta exactamente con la palabra. ¿Ven? Así que... ustedes saben que es así, dice el Señor. Así es exactamente. ¿Ven? Ha sido probado a ustedes. Tomen ahora mi consejo como su hermano. No le pongan su propia interpretación a nada. Solo sigan adelante y vivan una buena vida cristiana. Porque ustedes solo terminarán apartándose de la cosa verdadera cuando hagan eso. ¿Ven? Ustedes... ustedes solo terminarán otra vez apartándose de la cosa. Y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso sucediendo. Y está sucediendo. Y yo sé lo que es. Miren. Yo no solo estoy diciendo eso. Es la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo muy tremendo. Y está sucediendo ahora mismo. Y no hay una manera en lo absoluto para que ustedes lo vean. Y es... yo... pero... Bien. Lo sabe Dios. Con esta Biblia en mi mano. Yo sé lo que es. Se les ha dicho antes. Así que simplemente... simplemente no traten de ponerle alguna interpretación. Sino solo créanme como su hermano. ¿Ven? Estamos viviendo en una gran hora. Estamos viviendo en un tiempo cuando la... Bueno. Estamos... miren. Solo sean muy humildes. Sean un cristiano. Y traten de vivir para Dios. Y vivan honestamente con su prójimo. Y amen a aquellos que no los aman a ustedes. No traten de hacer alguna... Ven ustedes. Si lo hacen. Solo lo hacen. Algo misterioso. Y echan a perder el verdadero programa de Dios. Ven. Ayer en la tarde. Algo sucedió en mi cuarto. Que yo... yo nunca lo... lo podré olvidar. Ven ustedes. Y así que ustedes... Y hace como dos semanas. Algo sucedió. Que nunca podré. Mientras vive en esta tierra. Yo... yo nunca podré apartarme de ello. Ven. Y así que... Pero... Y la... la iglesia. Ustedes no deben saber estas cosas. Así que... No le pongan interpretación a nada. Ven. Solo sigan adelante. Y solo recuerden... Lo que se les ha dicho. Vivan una vida cristiana. Vayan a sus iglesias. Sean una verdadera luz. En donde quiera que estén. Y solo ardan para Cristo. Y díganle a la gente... Cuanto le aman. Y solo dejen que su testimonio... Sea con amor todo el tiempo con la gente. Ven. Porque si no... Ustedes solo se enredarán con algo allí. Y luego ustedes... Ustedes se salen del camino trillado. Ven. Cada vez que ustedes han intentado hacerlo... Ustedes han hecho eso. Ven. Así que solo no... No. No intenten formar alguna interpretación. Y especialmente esta noche con ese sello... Se les presente. Ven. Simplemente no lo traten de interpretar. Solo sigan adelante y sean humildes. Y sigan adelante con el mismo mensaje sencillo. Ahora ustedes dicen... Hablan Obranan. Es eso. Nosotros siendo la iglesia del Dios viviente... No deberíamos... Bueno. Como yo estaba tratando... Miren aquí. Yo quiero decir... Dicen... Bueno. ¿Por qué no puedo yo? Yo debería tener... No. Miren. No lo hagan. Recuerden. Estoy diciendo esto para su bien. Ven. Estoy diciendo esto para que entiendan. Si me creen ahora... Escuchen lo que les digo. Ven. Ven. Ahora. Aquí. Miren. Aquí está un poste. Y eso es... Lo llamaremos un poste receptor. Ven. Y en él tiene radiocomunicación. Ven. Y hay advertencias y cosas que pueden ser emitidas. Como una espada en su mano. Ven. Puede captar lo malo o captar solo como su... Recibe su mensaje. Ven. Ahora. Pero miren. Por ejemplo. Para el hombre ordinario. Ha habido tantos cultos y surgieron clanes. Basados en pequeños armamientos del espíritu. Al grado que la gente se emociona. Toda en un montón de cosas. Van y comienzan otro pequeño movimiento. Y ustedes saben. Y cosas. Ven. Miren. Ustedes no quieren hacer eso. Ven. Ahora. Solo recuerden. Solo quédense de la manera que están. Y ustedes dicen. Bueno. El Señor me mostró. No. Ahora solo tengan cuidado. Ven. Miren aquí. Permítanme mostrarles algo. Ven. ¿Sabían ustedes que hay decenas de millares de voces en este cuarto ahora mismo? Literalmente voces de personas que están difundiéndose a través de las ondas electrónicas radiales. ¿Por qué no las oyen? Son voces. ¿Es correcto eso? Están pasando en forma de ondas por aquí ahora mismo. Hay formas y cuerpos de personas moviéndose a través de este cuarto ahora mismo. ¿Es correcto eso? Bueno. ¿Por qué no los ven? Ven. Están aquí. Voces reales. Como mi voz. Bueno. ¿Por qué no las oyen? Ven. Tiene que penetrar en algo primero para revelarlo. Ven. ¿Entienden ustedes ahora? Ahora. Simplemente no interpreten nada. Si Dios quiere que ustedes sepan algo, Él se los enviará. Ven. Así que solo sean muy, muy sólidos ahora mismo. Permanezcan quietos. Algo ha sucedido. Y ahora. Solo sean muy. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir que no? Y solo sean. No traten de hacerse raros para ser un cristiano. Porque ustedes, ustedes se apartan de Dios. Y ustedes, 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 si lo pueden entender, este es ese tercer jalón. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes, ustedes deberían haber captado eso el otro día. ¿Ven? Así que entonces, solo recuerden, no habrá imitación. Como hubo de los otros dos. ¿Ven? Así que, eso es hasta donde ustedes, ustedes deben saber ahora. Solo, solo recuerden que, ¿ven ustedes? Miren, hay algo aconteciendo en este cuarto, y hay algo aquí. Hay, hay realmente, en este cuarto ángeles, la voz de Dios. ¿Ven? ¿Ven? Pero, ¿cómo ustedes, ustedes no pueden, si ustedes no pueden oír la voz natural, sin algo que le envíe? ¿Cómo van a oír la voz espiritual? Ahora, ustedes pudieran imaginarse que alguien está cantando este cierto canto. Puede que ni siquiera estén allí. ¿Ven? Pero cuando realmente penetra en el cristal, en el que debe penetrar, entonces da una interpretación verdadera y muestra, lo bendica al aparecer la imagen. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, el Espíritu de Dios, cuando habla, por medio de la palabra verdadera, se vindica a sí mismo, para él mismo mostrarse que eso está correcto. ¿Entienden ahora? Muy bien, oremos ahora, solo una vez más. Padre celestial, estamos a punto de desabrir las cubiertas de este libro, como la parte física, para tratar de impartir lo que tú nos has abierto en la esfera espiritual. Y ahora pido, Dios, que me ayudes a dar la interpretación correcta a estas preguntas para que pueda ser dicho que son, son para ayudar al pueblo, son para darles entendimiento. Y pido que me des a mí entendimiento para que pueda enviarlo a tu pueblo, para que ellos tengan entendimiento, para que juntos podamos vivir para la gloria y honra de Dios, mediante el nombre de Jesucristo. Ahora, yo solo quería decir eso, y yo pensaba que esta cosa aquí, controlaba esas cintas, pero no es así, ¿ven? Y esta es una lámpara de escritorio, y yo pensaba que el control de las cintas solía estar aquí, pero se me fue dicho que solo les hiciera una seña a los hermanos en el cuarto ahí, el cuarto de grabaciones, y ellos sabrían cuándo apagar las cintas y cuándo no. ¿Ven? Las cintas tienen un ministerio y alcance mundial en todas partes, ¿ven? En todas partes. Van de una parte a otra en todo tipo de idiomas y todo. Así que hay cosas que diríamos aquí mismo que no diríamos en alguna otra parte, ¿ven ustedes? Y por esa razón la pagamos. Ahora, contestar preguntas es digna de atención, así que yo, yo ahora, al, al, al contestar esto, la mayoría de ellas, la mayoría de las preguntas, aparte de, ahora, cada una, algunas de ellas ni siquiera se refieren al mensaje en lo absoluto, pero voy a, o a los sellos en lo absoluto, pero las voy a tratar de contestar. Y se me fueron dadas, y como se les fue dicho, se me fue dicho que la mayoría de ellas, o una gran cantidad de ellas, eran peticiones de oración, y por los enfermos y afligidos, y, y diferentes cosas así, así continúan. Y así que no se refería para nada a alguna pregunta que sería contestada. Y luego ellos, se me fue dado un montón que eran, que eran acerca de diferentes cosas, las escrituras y cosas, pero quizás si tenemos tiempo, trataremos de contestarlas lo mejor que podamos. Ahora, y si cometo un error, pues recuerden, no es mi intención cometer un error. Así que, ¿se sienten todos bien? Amén. ¿Qué no es esto? Hablando de los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Qué tiempo tan maravilloso! De todas las ocasiones que yo he estado detrás del púlpito en el tabernáculo, yo nunca, nunca, en ningún tiempo de mi ministerio, he operado en las esferas de Dios y en las esferas espirituales como ha sido en este tiempo. Más allá de cualquier cosa que yo haya hecho alguna vez en cualquier tiempo de mi ministerio, en cualquier reunión, en cualquier parte, de esta manera, en su mayor parte, es sobre la sanidad. Esto es la revelación de las verdades por medio del mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Y yo, yo he estado completamente solo y me he estado hospedando en un lugar, o yendo a comer a un lugar. Y simplemente he estado solo, así que ha sido realmente un gran tiempo. Y ahora, inmediatamente, ya sea en la mañana o la mañana siguiente, yo probablemente, si podemos terminar a tiempo, solo oraré por los enfermos esta mañana, si estas preguntas no toman demasiado tiempo. Así que yo, yo debo estar a solas un ratito, ¿ven? La mente humana solo puede soportar hasta cierto punto, ¿ven? Y cuando uno llega a un punto que se queda sentado por una hora entumecido con la presencia de Dios y una columna de luz suspendida allí ante uno, uno, uno no puede permanecer así por mucho tiempo, ¿ven ustedes? El ser humano no puede, no lo puede soportar. Y así que, miren, estas preguntas son realmente buenas, aprecio y la sabiduría y cosas que las personas usaron. Ahora, para la primera, trataré de contestarlas. Y luego, si yo, si yo no las explico correctamente, bueno, ustedes, ustedes, perdónenme entonces. Y si tienen una interpretación diferente y creen que su idea de ello está correcta, bueno, solo sigan adelante. Eso no hará ningún daño, porque no hay sino una o dos de ellas que se refieren en algo a la salvación. Es solo, la mayoría de las preguntas son hechas acerca de este otro lado de la tri, o del rapto de la iglesia. Así que, ven, son preguntas aquí que han de venir y acontecerán allá en otras partes. Porque nosotros ahora estamos más allá de la edad de la iglesia en nuestras enseñanzas en el libro. Estamos más allá, allá en el tiempo del llamamiento de los 144,000. Ahora, la primera aquí, son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25, las acompañantes de la novia, ¿o son ellas la novia? Ven, si estas vírgenes prudentes son las acompañantes de la novia, ¿en dónde está la novia? Ven, ahora, a lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes, había diez de ellas. Ustedes saben que salieron. Ven, y esto aquí es solo un símbolo o una parábola. Ven, que, que yo les voy a decir, ven, había diez de ellas. Por supuesto, había más de diez. Ven, ese solo fue un número dado. Pero entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. Las que no eran prudentes, no tenían aceite en sus lámparas. Así que, si esas diez allí, de Mateo, si, esa es la pregunta de la persona. Si esas diez allí, significó eso, que esas serían las, o estas cinco, mejor dicho, que solo serían cinco, ven, solo cinco personas. No, no significa eso. Es solo un símbolo de las vírgenes. Ven ustedes, de la virgen que salió, con aceite en su lámpara, ellas son una porción de esa novia. Y según mi entendimiento, y luego se fijan, miren, que ellas eran las vírgenes de la última vigilia. Pasando por las vigilias, había habido siete vigilias, y en la séptima vigilia, la hora de la medianoche, a la que estamos llegando ahora, ven, miren, en esta vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron, y arreglaron sus lámparas, y entraron, mientras que la virgen durmiente. Ahora, esta parte aquí, estas cinco, si ese es el significado de la pregunta, eran, queriendo decir que solo hubo cinco, y tenemos muchas preguntas aquí acerca de los siete mil, y demás. Ahora, eso, eso solo fue un símbolo, una parte de ellas, y todas las que despertaron en esta última edad de aquí, la séptima vigilia, que, si no eran sino cinco, que despertaron en ese tiempo, que fueron trasladadas, entraron con la novia, y demás, el novio. Ahora bien, si ellas mismas, eso no quiere decir que solo va a haber cinco, porque ellas están durmiendo por todas las edades, como hemos pasado por eso esta semana, ven, en los días de, de Pablo, el ángel de la iglesia, en Éfeso, Pablo, fundando esta iglesia, siendo el mensajero de ella. Recuerden, Pablo, fundando la iglesia, en Éfeso, llegó a ser el mensajero para esa iglesia, y el espíritu que estuvo en la tierra en ese tiempo, era un espíritu de león, y el león, es el león de la tribu de Judá, el cual es Cristo, y Cristo es la palabra. Pablo, con la palabra de esa edad, miles durmieron en esa edad. ¿Es correcto eso? Luego vino la siguiente edad, y el tiempo en que la iglesia se estableció en la edad oscura, el espíritu del güey salió, trabajo, labor, y sacrificio, y entregaron sus vidas, miles y miles durmieron bajo el martirio, y todo. Están esperando. Ven, entonces, la siguiente edad vino, la luterana, la edad de la reforma, allí salieron los más sabios en la astucia del hombre. Si se fijan, el hombre salió con eso, y cuando lo hizo, él añadió su propia sagacidad. Eso es lo que lo casó con la otra parte. Ven, ven, si él solo hubiera permanecido con la sabiduría de Dios, solo reformando y sacando. Pero, ¿qué hizo él? Después de ese hombre, que tenía el mensaje Lutero, después de la muerte de Lutero, ellos tuvieron la organización luterana. Después de la muerte de Wesley, ellos tuvieron una organización metodista. Ven, allí uno sigue yendo en esa dirección. Eso, eso solo, hace eso. Ahora, yo quiero que, que, que se fijen en esto. Ven, ahora, alguien pudiera preguntar acerca de la Pentecostal, la cual era la, la tercera edad. Ven ustedes, cada una de esas edades solo se sumergieron un poco en el Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo. Por esa razón, se requirió que un profeta profético viniera, no un mensajero para la edad. Porque el Espíritu Santo vino él mismo en su plenitud del bautismo. Pero al final de la edad, como siempre terminan las demás, nos damos cuenta de que entonces allí el mensajero fue enviado. Y todas estas dudas y cosas han de ser puestas en su lugar así. Entonces, el rapto viene para la iglesia. Pero como muchos están asignando todas estas diversas cosas, el sol convirtiéndose en tinieblas, la luna, ellos pusieron eso muy aquí atrás, heredad cristiana. Ellos solo fallan en ver esas tres preguntas que le hicieron a nuestro Señor allí. Ven, cuando Él las contestó. Miren, anoche, creo que no hay pregunta en lo absoluto. Tomamos cada una de esas preguntas y las pusimos exactamente debajo de los sellos. Y los sellos es todo el libro entero en sí mismo. ¿Cree usted eso, doctor? Ven, toda la cosa está completamente oculta. Y tomamos lo que Jesús dijo aquí. Ellos le hicieron tres preguntas. Ven, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué es el fin del siglo? Y Él pasó directamente por. Y los expulsimos cada uno bajo eso, excepto uno. ¿Cuál era ese? El séptimo sello. ¿Por qué? Ven, no se da a conocer. Eso es todo. Cada uno de ellos concordó perfectamente. Los tomé en paralelo exactamente el uno con el otro. Y yo, cuando escribí anoche, y entré ahí en eso, y me puse a, regresé a mirar mis apuntes anteriores que yo tomé, tomé allá. Bueno, yo vi donde puse uno en el lugar del otro. Así. Los uní uno con el otro. Eso es lo que hice. Espero que lo hayan captado. ¿Lo captaron? Ven. Yo había escrito aquí lo que yo iba a escribir en este otro lado. Y lo escribí aquí. Y puse, puse ambos, el nueve, el once, o el nueve, el seis, o lo que, o el seis y el once, y, 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 y el nueve y el once, que no era así. Era viceversa. El siguiente versículo de abajo de eso, ¿ven? Y eso era la respuesta entre la peste y la guerra. ¿Ven ustedes? Ahí es donde estaba. Así que yo estaba tan contento. Yo estaba simplemente comportándome como un, un, estaba disfrutando la estimulación de la revelación. Así que yo, yo puse esto aquí, sentado allí con un lápiz o una pluma. Y escribí el once en ambos lugares, cuando no debería haber sido así. Creo que fue el nueve en vez del once para el otro lado. Pero ven ahora que tan perfectamente está en paralelo. Ahora, no se les olvide eso. Ellos están en paralelo hasta el sexto y se detuvo. Ven y observen la, observen la apertura de los sellos. Llega hasta el sexto y se detiene. Solo silencio en el cielo. Eso es todo lo que dice como por media hora. Ahora. Ahora, en estos, ven, yo, yo tendré que apresurarme y contestar estas porque, ven, cada una de ellas es un sermón de cuatro semanas de duración. Ven ustedes sobre, sobre cada una. Y uno simplemente se desvía a algo más. Pero yo, yo no quiero hacer eso porque yo quiero llegar a la pregunta de todos hasta donde me sea posible. Estas vírgenes, ven, fueron compuestas de, esas son solo una parte de ellas en esa edad, ven, cada edad tiene las vírgenes, ven, un, un sello. El ángel viene a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe, ven, entonces llegamos aquí, luego, después del escrito a la iglesia de Éfeso, vuelvan a comparar eso. Un sello se abrió, de esa manera lo estamos trayendo, tratando de presentárselo todo a ustedes. Ven lo que quiero decir, sí, la voluntad del Señor. ¿Qué tuvieron primero? Las edades de la iglesia. ¿Es correcto eso? Lo siguiente, el mensaje para las edades de la iglesia. ¿Todos captan claro eso ahora? Ven, primero tomamos las edades de la iglesia y tomamos la historia. Mostramos los concilios de Nicea y los concilios antes de Nicea y todo lo que pudimos encontrar en la historia. Y nos dimos cuenta de que la correcta interpretación de la palabra cuadraba exactamente con la historia. Y lo trajimos hasta este día, en esta la odisea. Y ustedes no tienen que tener historia de eso. Esto está siendo historia ahora. Ven, ahí está. Y luego mostramos lo que sería en esta edad. Ahora regresamos con los sellos y abrimos ese sello. Dios abre ese sello para nosotros. ¿Qué fue eso? Primero hay un mensajero, la edad de la iglesia, luego son los siete sellos. Ahora, nos damos cuenta de la corrupción que afecta a la séptima edad de la iglesia. Pero el séptimo sello no revela nada. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Ven? Porque al final de esa edad de la iglesia debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Ven? ¿Lo están siguiendo? Muy bien. Fíjense ahora cómo cada uno de esos sellos, entonces llegué aquí. Y esas tres preguntas que se le hicieron a Jesús, ¿qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será esto derribado, este centro religioso del mundo y otro establecido? ¿Ven? ¿Cuándo será la cabalgada del anticristo, ven? ¿Y qué salió para enfrentarlo? La palabra, la palabra en contra de la palabra. Luego se estableció en la política y todo lo demás. Y allí salió la labor del güey. ¿Ven? Ese es exactamente el segundo aquí. Y Jesús así lo dijo en Mateo 24, ¿ven? Luego nosotros venimos de eso a la astucia de los reformadores. Entonces, el ser viviente, como hombre, salió a enfrentarlo. Eso es lo que aconteció. Luego llegamos al siguiente, al cuarto sello, cuando el anticristo llegó a ser una conglomeración y tenía un hombre, muerte. Observen ahora lo que Jesús dice. Y él la arrojará a los fuegos y aún matará a sus hijos. Eso es la muerte cabalgando. Esos son ambos, el protestante y el católico. La marca de la muerte en cada uno de ellos. Ven, ella y sus hijos serán destruidos. Así que, si ustedes están dependiendo en su denominación, es mejor que se aparten de ella ahora mismo. Y luego cuando llegó al séptimo sello, Jesús se detuvo allí mismo. Él abrió el sexto sello al decir, la luna se convertirá en sangre y la oscuridad y todo. Estas cosas acontecerían. Llegamos aquí mismo y abrimos el sexto sello. Después que el sexto sello fue abierto, entonces regresamos inmediatamente y mostramos la misma cosa. Ahí lo tienen, con tres diferentes lugares en escritura. Lo atamos con la revelación. Ven, observen el lugar en el que Jesús lo dijo. El lugar cuando él abrió el libro, que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y luego la revelación de este día aquí, colocándolo allí mismo, ata los tres. Y tres es un testigo. Así que, es la verdad. Es absolutamente la verdad. Ahora, estas vírgenes que aparecen aquí, ellas son las que se durmieron, y luego todo el cuerpo está compuesto de ese grupo. Eso va y fórmala, ven, para formarlas. Las vírgenes prudentes, y las vírgenes que no eran prudentes, son las que comenzaron allá a la misma vez que las vírgenes prudentes comenzaron el anticristo. Y ellas son las que tratan de comprar aceite. Ahora solo observen aquí, y vean cuán perfecto a donde quiera que uno vaya. Si yo pudiera pararme aquí y hablar las cosas que son reveladas en ese cuarto, permítanme decirles, les daría vueltas la cabeza. Pero, ¿cómo lo va a hacer uno cuando tiene toda la cosa aquí? Y entonces uno, de alguna u otra manera, cuando uno se aparta de la gente, allí comienza a abrir los misterios. Luego uno ve cosas que tampoco se atrevería a decirle a la gente, porque, ven ustedes, si así fuera, ellos comenzarían pequeños sismos. Y luego solo miremos lo que este pequeño don de sanidad ha causado, cómo ha confundido a la iglesia. Todos tenían una sensación, todos tenían esto. Y ahí en lo profundo de mi corazón, Dios sabe que es la verdad. Yo supe que no era correcto. Porque él así me dijo, ven, pero es una imitación falsa, solo para desviar a la gente. Miren, eso es correcto. Miren, pero ven ustedes, uno no puede decir esas cosas. Es mejor solo dejarlo en paz. Y recuerdan ustedes, el tercer jalón, él dijo, no le digas a nadie, ¿qué dije yo que era eso? ¿Cuántos recuerdan eso? Seguro. ¿Recuerdan estando ahí, tratando de atar el cordón en ese pequeño jal, de ese zapatito en la visión? Él dijo, tú no puedes enseñarle a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales. Yo dije, este será el tercer jalón, y no será conocido. Bien lo sabe Dios, y por la gracia de Dios. Ahora, miren, ya estamos, estamos en el tiempo final. No pasará mucho tiempo para que el propiciatorio sea el tribunal. Mientras ven estas cosas surgiendo y estas personas entrando, es mejor que ustedes se entren también, si no han entrado todavía. ¿Ven? Ahora, reunidos en los lugares celestiales, ¿ven? También significa más que solo estar regocijándose en los lugares celestiales y realmente están reunidos en Cristo. Es un temor reverente. Parado junto a ese ángel del Señor, uno pensaría que estaría aclamando y gritando. Eso, eso no es. Casi los hace morirse de miedo. ¿Ven? Así que, ¿ven ustedes? Hay, hay una diferencia en solo regocijarse y danzar entusiasmado, lo cual está bien, y luego enfrentarse con lo real. ¿Ven? ¿Ven? Allí es donde está el temor. Es un temor reverente. No que uno tema que está perdido, pero realmente uno está ante el ser angelical, el Espíritu Santo mismo parado allí. Ahora, esa será una parte de la novia. esas son las que irán a formarla. ¿Ven? Todas aquellas que durmieron. ¿Y qué no podemos absolutamente ver? Pido ahora que tú concedas la sanidad del pueblo por medio de estos pañuelos al ser impuestos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, ¿está bien ahora? Gracias. ¿Alguien pisó algo? Demasiadas grabadoras ponen demasiada presión en eso. ¿Ven? Muy bien. Solo cámbienla. Solo tomen una cinta y cambien la cinta y háganla de esa. ¿Verdad? ¿Verdad?